Hoy estuvimos recorriendo el Partido de la Costa, 6 horas de la noche y llegamos a Santa Teresita, a la peatonal entre 38 y 39, a Eusebio Barriga. A continuación te vamos a mostrar las opciones que tienen para cenar. Entre las distintas alternativas que hay para almorzar o cenar, su amplia carta ofrece todo lo que son pasta, parrilla, huevos de vegetales, de pollo, de carne. Tienen todo lo que es frutos de mar, menú infantil, postres. Es un lugar maravilloso para que puedan venir y conocer el lugar y puedan disfrutar sus distintos menús. Nosotros decidimos venir de noche, pero también tienes la opción de venir de 11 de la mañana a 3 de la tarde. No te olvides que Eusebio Barriga está ubicado en calle 2, entre 38 y 39, en la localidad de Santa Teresita. ¡Suscríbete y activa a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.